Mi esposo es el dueño de la compañía. Ahora este es mi lugar. El tuyo es por allá. Siendo honesta comparada con las otras cosas que has hecho, esto es muy gentil. ¡Ay, por favor! ¡Cobarde! Perdón, chicos. Tampoco sé qué es lo que está pasando con mamá y esa mujer. Yo sí. Ellas tienen historia. Érase una vez que Nicole y mi madre eran amigas. Estudiaban karate con mi abuelo. Separadas, eran fuertes. Pero juntas, no había nada que no pudieran conseguir. Hasta el comité de Elmo. Un despiadado torneo de artes marciales. Nicole era la cojáe de mi madre, su protegida. Pero cuando el torneo progresó, tuvieron que enfrentarse en la pelea final. Mi madre hubiera ganado fácilmente. Pero el espíritu de lucha de su madre la llevó hasta el triunfo. Deshonrada ante su sensei, mi madre se fue de América llena de pena. Nicole se alejó del camino del Bushido por la tristeza de perder a su amiga. De vuelta en Japón, mi madre entrenó todos estos años para la siguiente pelea. Y ahora, ha vuelto a recuperar su honor. Pero mi madre no aceptará esta pelea. Su corazón es muy puro para herir a una amiga. Su alma es muy noble. ¿Podrían dejar eso, por favor? Perdón. Aunque tienen razón, mamá no peleará con una amiga. Tal vez no tenga elección. Su madre tiene que encargarse de asuntos pendientes. No vayan a seguirme, es muy peligroso. Hay sobras de jamón en la nevera y bolitas de papa en el horno. No usen el microondas. O se ablandaran. Yuki amenazó con despedir a mamá y perdernos la casa si no pelea. Debemos detenerlas. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué se tardaron tanto? Toma, siglos, caminar. Con estas piernas. ¿También viniste a detener la pelea? Sí, pero luego entendí que me aniquilaría si lo intentaba. Ay, ¿qué? Peleas bien, Nicole-san, pero he entrenado toda mi vida para este momento. Déjame mostrarte lo que he aprendido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!